hey gente bienvenidos a un nuevo episodio ya me conoces soy tu panita pinceladas como la estás pasando como la estás pasando ya has podido actualizar por allí o por ahí leí que quizás hoy o mañana llega la actualización a pc ojalá para que los de pc puedan comenzar ya con el evento si hoy les voy a hablar de algo en particular que es la nueva escopeta pero como estamos en la semana aniversario de nuestro juego decidí probar las cositas con robots viejos 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 y en este caso le tocó a nuestro amigo rino por allí estaba presente la semana pasada en el hangar x en el torneo que están haciendo y bueno decidí probarlo lo único así que le coloque para que te imagines allí es este que se llama a ver tirador de élite es la segunda que aumenta la concentración de disparos de la masa si le coloque adrianchón y a este le coloque manny gaming y por qué le coloque estos dos pilotos bueno porque son también dos personas que representan hoy en día el juego son los que pues tienen más subs y adrián es el primer pues youtuber así que se hizo conocido del juego bueno tienen su historia si estas armas tienen una característica particular y es que causan el efecto bomba el efecto blast este que te hace explotar tienen un alcance de 500 metros versia una escopeta de 500 metros vas a decir tú joder bueno gente ya eso lo hemos visto anteriormente en el juego la halo la corona esa igualito funcionaban 500 metros tiene un tiempo de recarga 5 segundos 5 segundos cómo funciona entonces descargas toda la munición y espera 5 segundos no son como las escopetas que estamos acostumbrados que si deja de disparar comienza a recargarse no así se vuelve mucho más letal esto ojo se vuelve mucho más letal y tiene un efecto de acumulación del 72 por ciento y bueno no te hace explotar continuamente para ser sincero si déjame los comentarios si tuviste la dicha o el placer de utilizar a un vino cuando fue meta en el juego hace años atrás vino y carnage eran los dioses del juego así ok fíjense que esta batalla está interesante porque me salió gente gente de campeón de buen nivel tengo otras batallas donde bueno el ruino destrozaba por así decirlo a todos pero era gente de muy baja de muy baja liga así un cafecito acá acá pues de verdad que estas escopetas de 500 metros yo estaba pensando qué hacer acá porque está difícil jugar campeón hoy en día con estas en muta y esa paja y yo dije joder me metí en la propia boca del lobo fíjense que estaba viendo a ver a dónde caía y veo que éste se me viene se me viene dije yo no estaba venir por mí no hay salvación y tuve la mala suerte de que era un fenry si un trono y con sonica y lanzallamas bueno las lanzallamas destrozan al ruino súper fácil a pesar de que tenga dron y lo que sea así y bueno pero fíjense este detalle ahí pueden ver el desempeño de las escopetas cómo hacen el efecto bomba así al enemigo y prácticamente pudimos pudimos bajarle muchísimo la vida a ese fenry yo me quedé bastante sorprendido porque un fenry así no esté chetado es bastante difícil difícil de bajarle la vida y me sorprendí si hice esta mezcla porque no les voy a decir vayan por cuatro armas iguales pero si mezclan dos sonicas y dos de estas nuevas va a ser interesante y así evitan cualquier tipo de nerfeo sí o no y esa es la idea del juego pensar siempre a futuro si en verdad quieres estar en ligas altas y diga campeón es una liga que pues demanda tener meta pero no siempre tienes que tener full meta pienso que no estoy jugando con meta y pues me estoy me estoy defendiendo porque no es un clan si acá me consigo con alguien que veo que se recupera toda la vida y yo digo oh my god otro tanque y bueno me voy con todo con ese tanque y fíjense que esta arma de verdad que me ha sorprendido está bastante bastante fuerte hace mucho daño por segundo y bueno imagínate teniendo cuatro por allí pues me imaginé un tífon me imaginé algo así como no sé quizás un guabana que tiene tres va a estar jodida porque estas son las medianas y acá sigo luchando para que ustedes sigan viendo el daño que hacen estas armas y es muy difícil ojo muy difícil jugar con un robot viejo pero se hizo lo que se pudo lanzan naves espaciales bueno ya sabemos cómo es el cuento hoy en día con esta meta que tenemos en ligas altas y fíjense que a pesar de eso estas armas las sentí bastante bastante fuertes muy pero muy fuertes anteriormente a este vídeo las probé sin la habilidad esa que se llama tirador de élite que consente al disparo hacían daño pero si sentí ojo si sentí que marcaba la diferencia totalmente esa habilidad por eso se la coloque en estas armas y sentí ahora fíjense lo que me pasó acá y quiero que ustedes me digan si le si les ha pasado algo muy parecido o similar tengo estas naves anteriormente pues tuve varias batallas con contra enemigos con estas naves no con estas armas que te ciegan y me comienza a cambiar la mira ustedes digan no es pinceladas no me comienza a cambiar la mira solo el titán trato de fijar objetivos ustedes ven ahí como toco los botones de del celular pero comienza a cambiarse sola la mira hay varios enemigos cerca yo sé eso lo entiendo pero fíjense que comienza a cambiarse a de forma aleatoria y muy loca y me ha pasado con estas armas no sé si son estas armas no sé si es mi celular que está loco o no sé si es cuando me hacen daño con esas armas bueno la cuestión fue que me está pasando eso y yo dije vercia no sé si es un bug o no sé qué es fíjense voy a disparar allí y se cambió solo se cambió se cambió y no soy yo gente no soy yo a pesar de que los objetivos se unen de verdad que eso no me pasa con otras armas yo imagino que ustedes saben a lo que yo les digo sí me está pasando con eso pero no en todas las batallas por eso digo que debe ser algo que está pasando sí ok las escopetas nuevas y voy a hacer un vídeo con robots viejos probando las otras que faltan para ver qué tal van realmente estas estas escopetas están muy pero muy fuertes hay que ser realistas en eso y les doy el consejo de siempre no tengan más de cuatro armas de la misma familia porque luego se va a venir un balance igual con el bolita el bolita el skyros de verdad que pues todo el mundo lo va a tener porque está muy chetado y se va a volver un dolor tú sabes dónde si este titán me sorprendió también un cafecito gente porque amanecí y se va a hacer el vídeo y me sorprendió porque todo el mundo está usando estas armas estas que te ciegan incluso un titán luchador que es un titán de corta distancia pero las armas están tan pero tan chetadas porque no es tan sólo que te ciegan sino que también hacen un daño descomunal sí y bueno de verdad que me la paso viendo hoy en día más y más luchador con estas armas y yo digo joder así le va a venir más rápido un balance a esas armas yo las yo las estoy usando porque me veo obligado pero de verdad que con lo que me pasó hoy jugando con el titán bromex de verdad que no me gustó y dije yo bueno voy a ver si me vuelvo a colocar las basilisk pero con las basilisk literal me matan muy fácil hoy en día me matan muy fácil la gente está usando el muro meds con dos anti sigilo y la arma es de 600 metros así que me matan muy fácil no tengo oportunidad así huele así haga lo que haga me destruyen muy fácil pero bueno se hace lo que se puede y bueno nada más les estoy comentando así como para tener una idea fíjense que esta batalla estuvo súper difícil a pesar de que teníamos el control ustedes dirán joder pero tenían el control fíjense que teníamos el control pero desde este punto se pone súper difícil porque quedamos tres y ellos quedaban casi que por completo si de verdad que desde este punto se puso súper súper complicada la situación fíjense todo el daño que me causan todo el mundo tiene meta hoy en día es muta todas esas armas yo tengo al que porque bueno de verdad que el que me gusta si sé que está achetado y que también debería ser balanceado en algo porque siento que está demasiado achetado cuando se unen dos o más que cuando sale un dúo un trío de que de verdad que siento que son imparables pero bueno realmente nada más tenía un que como quien dice en este gameplay y lo demás era normal si dos grino un falcon y un revenant y dice que este falcon muchísima gente me dice que no sirve y de verdad bueno no sé yo respeto las opiniones de todo el mundo se la respeto pero este falcon si sirve si funciona a mí me gusta mucho es divertido y es muy letal si es muy letal de verdad que pues pienso en mi cabeza probar quizás las pesadas en un falcon que no es tan vieja escuela pero bueno es un robot también que pues forma parte del pasado del juego si fíjense acá como aguanto si vital ojo vital el bendito drone de defensa para poder tener resistencia ante todo esto si a veces la gente piensa que ese mk3 ya tienes una victoria asegurada pero te enfrentas contra gente mk3 y bueno tienes que también saber cómo equipar a tu robot que dron le conviene que módulos pasivos etcétera si a mí me gustaron estas escopetas y de verdad que me gustó mucho el gameplay porque jugamos en contra de gente bien bien nivelada y jugamos con el amigo amigo ruino que me trae a mí me trae muchos pero muchos recuerdos gente a mí me traen muchos recuerdos porque fue una época bonita del juego prácticamente cuando comencé a jugar yo estaba meta eso y luego vino lancelot luego vino galahard luego vino el chiquilín y luego vinieron los dachers etcétera etcétera y el juego cambió muchísimo bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien y déjame en los comentarios qué otro robot viejo te gustaría ver esta semana celebrando el aniversario bye bye